Música 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 ¿Qué fue? ¿Cómo que usted sube? ¿Cómo que usted sube? Música Riendo el cielo ¿Sintió un puerto? No Sin ningún esfuerzo, perro sube nomás, eso es, si no bajamos, vamos a bajar la misma loma, es menos 45 grados, es menos 45 grados de la loma, más que feo mire la confianza que le da la camioneta. La distribución de ejes, la distribución de ejes de la camioneta y el peso distribuido, la hacen estable, la hacen seguro, tiene la sensación que se va a ir para adelante, pero no, es el diseño de la camioneta que le permite hacer este tipo de pruebas, con carga, hemos hecho estas pruebas, cargado el carro, no pasa nada, no pasa nada, lo mismo puede ser de retro, recordemos que el retro es más fuerte también, es como lo mismo, estamos en el primer. Gracias. 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 Gracias.